Una película que se originó de un chiste, se pensó para una obra de Broadway y terminó siendo una de las mejores comedias de los 60 con un humor políticamente incorrecto. La primera incursión en cine de un joven escritor de televisión como Mel Brooks. La historia de dos productores que se propusieron a realizar la peor obra jamás conocida. Esta es la historia de The Producers. Antes de que Mel Brooks se convierta en una leyenda de la comedia, era un prometedor guionista y productor, pero que para mediados de los 60 se encontraba desempleado. El programa por el que estaba trabajando, Your Job of Shows, fue cancelado y apenas era contratado para participar como guionista en algunas obras de Broadway. La presión estaba sobre él ya que no estaba solo. En 1964 se había casado con Anne Bancroft, la actriz que parece entonces ya había ganado un Oscar. Brooks recuerda que a pesar de que su esposa era humilde y siempre lo apoyó en la mala época, sentía sobre él la exigencia de brindarle una contención. Su oportunidad llegaría cuando la cadena NBC estaría en búsqueda de una nueva sitcom. Junto a Buck Henry, pensaron en una serie que parodiara la máxima figura de aquel entonces, como James Bond y el inspector Clouseau. Si uno era inglés, el otro francés, la versión norteamericana sería nada más y nada menos que el superagente 86. Gracias a la serie conseguiría la estabilidad y reconocimiento en el ambiente, aunque su participación en el teatro continuaría. Durante una gira de presentación del musical All American, un periodista le preguntaría cuál sería la siguiente obra. Brooks, en son de broma, comentaría que el título era Springtime for Hitler. Lo que parecía un comentario gracioso, empezaría a despertar la idea de por qué no verdaderamente realizar un musical sobre el dictador. Este se inspiraría en varios personajes del espectáculo que llevaban una vida de costo alto, pero a su vez, sus obras eran un fracaso tras otro. Así nacía el primer personaje, Max Bialstock, el productor que conseguía dinero para financiar sus obras acostándose con mujeres de mayor edad. Este conocería a Leo Bloom, un contador con una vida mediocre cuyo deseo es ser productor de Broadway. Bloom comentaría que mediante una jugada contable, un rotundo fracaso es más redituable que un gran éxito. Así que se ponen en marcha para realizar la peor obra de la historia, y qué personaje más polémico que el Führer para hacerlo. Con el borrador hecho, iniciaba el proceso de conseguir inversión. Recordemos que a esta altura, el proyecto se pensaba para una obra de teatro. Un productor recomendaría a Brooks que veía potencial, pero la historia tenía varias locaciones y muchos personajes para una obra de teatro. Si se pensara en cine, tendría un mejor destino. Inmediatamente se pondría a escribir el guión y a su vez la letra de música para el Clímax, el número musical de Springtime for Hitler. Es aquí donde comenzaría el tortuoso camino para un director de encontrar un estudio que financie su obra, un millón de dólares. Sobre todo parodiando al nazismo. Hacía apenas 20 años que la Segunda Guerra Mundial había terminado. El guión fue ofrecido a Universal, pero lo rechazaron por ser ofensivo. Aceptarían si en vez del Führer, el personaje sea Mussolini. Encontrarían una mejor suerte en Embassy Pictures, productora menor que en su mayoría se encargaba de distribuir películas épicas italianas y algunos spaghetti westerns. Su fundador, Joseph Levine, aportaría 500.000 dólares si Brooks se encargaba de conseguir la otra mitad. Lo haría gracias al productor Sidney Gleiser, pero estaba la duda sobre quién sería el director. Mel sería a cargo en el puesto con tal de proteger su obra, pese a no tener ninguna experiencia en cine. Los productores aceptarían si éste realizaba algunas publicidades a modo de práctica. Finalmente, la película estaba en marcha. En mayo de 1967, iniciaba la producción. Para el cast, Brooks pensaría en Zero Mostel como Max Bialstock. El actor con carrera en cine, teatro y televisión venía a realizar varias obras y siendo ganador de un premio Tony. Gene Wilder asumió el papel de Leo Bloom. De trayectoria en Broadway, éste apenas había tenido un papel en cine en la película Bonnie and Clyde. Brooks vería en él un carisma especial. Diría que le recordaba a Chaplin con ese espíritu de hacerte reír así como de hacerte llorar. Para Franz Lietkin, el fanático del Führer, pensaron en un joven actor como Dustin Hoffman, quien era vecino de Brooks. Éste quedaría encantado con el guión y aceptaría, pero al poco tiempo hablaría con Mel, diciéndole que lo habían llamado de Los Ángeles para hacer una prueba como protagonista. La película sería nada más y nada menos que el graduado. Brooks no solo se quedaba sin el actor, sino que también sin su esposa, ya que Anne Bancroft también participa en la misma como la icónica Mrs. Robinson. Finalmente, Kenneth Mars tomaría el papel, viejo conocido del director por actor en El Superagente 86. Dick Shaw interpretaría al dictador haciendo una versión groovy del mismo, mientras que Lee Meredith sería Ulla, la sensual secretaria sueca de los productores. El rodaje tomaría ocho semanas y sería una primera experiencia en cine para muchos, incluido Brooks. Éste recuerda que un día llevaría café y dulces como regalo al elenco, pero el de seguridad le tendría la entrada. Mel aclararía que se trataba del director, pero éste no le creyó. Tuvo que venir un productor para hacerlo pasar. En su autobiografía diría que un judío de Brooklyn que mide 1,65 de alto podría no parecerse tanto a una imagen del director de Hollywood. Al Johnson lo asistiría como corógrafo, quien acompañaría a Brooks en gran parte de su carrera. Es conocida la afición del director por los números musicales a lo largo de su filmografía. Su gran trabajo se puede observar en el número musical Springtime for Hitler. El único cambio que tendría la película sería su título, ya que Springtime for Hitler resultaba chocante. Lo terminarían cambiando por The Producers. Una vez terminada la misma, se iniciaban las pruebas con el público. Las mismas resultarían un fracaso. 200 personas asistirían al evento y la mayoría seguiría. Le sugerirían realizar cambios, pero Mel mantendría su decisión ya que contaba con el corte final de la película. Ya que no esperaban que funcione, acotaron las salas de cine a solo una destinada a cine-arte, más una mínima campaña de publicidad. Lo que parecía un film destinado al olvido, tendría su golpe de suerte. La estrella de ese entonces, Peter Sellers, frecuentaba el cine y una vez a la semana alquilaba el espacio para invitar a sus amigos a ver una película. La elegida era Los Inútiles de Fellini, pero el proyeccionista no encontraba la película, así que Sellers le dijo que pasara lo que tuviera a mano. Casualidad o destino, The Producers hacía su gran estreno. Sellers no paró de reírse en toda la función y tras salir, llamaría en la madrugada al productor de Embassy Pictures, Joseph Levine, para felicitarlo, y que por favor le estrenase en más cines y realice una campaña de publicidad ya que sería un éxito. Y así fue. Varios medios como Variety y New York Times alabarían de Producers y al público le encantaría, recaudando casi el doble de su financiación. Con su primera película, Mel Brooks lograba entrar al ambiente y ser tenido gran consideración, ya que no solo dirige, sino que también es guionista, productor, y con The Producers, que a priori tenía un presupuesto de un millón de dólares, logró hacerla con 950.000, convirtiéndose en la fantasía de todo estudio al tener a alguien multifacético y que se ajuste por demás el presupuesto. Pero no todo serían risas y aplausos. Varias personas se sentirían ofendidas por hacer comedia respecto a un tema delicado como el nazismo, realizando protestas, enviando cartas al director e intentando detener funciones. Incluso en una oportunidad, un veterano de la Segunda Guerra Mundial increparía a Brooks en persona. Mel diría que entendía a la perfección la amenaza que representó en su momento el nazismo, ya que él también fue soldado sirviendo durante la recuperación de Francia, además de ser judío y viendo en primera persona el horror del holocausto. Pero que en la actualidad decide combatir desde el humor, ya que estos personajes fascistas se han nutrido del miedo a lo largo de la historia, mientras la parodia pierden a ese poder. En un futuro video abordaremos cómo la comedia dialoga con la tragedia, sobre todo apuntando al nazismo. Volviendo a The Producers, daría la gran sorpresa en los Oscars al obtener la estatuilla dorada por Mejor Argumento y Guión, ganándola nominadas como 2001, Odisea del Espacio, Faces y La Batalla de Argelia. Dos estrellas como Frank Sinatra y Don Rickles entregarían al galardón. Bueno, solo diré lo que está en mi corazón. Ba-bomp, 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 ba-bomp. Con el correr del tiempo, la película se transformaría en un referente de la comedia e inspiración para grandes íconos de la misma, como Larry David, Sarah Silverman, Ricky Gervais y Sasha Baron Cohen. The Producers tendría una segunda vida a principios del 2000, cuando David Giffen, el reconocido productor discográfico, le ofrecería a Brooks llevar a Broadway, finalmente cumpliendo el formato que había sido pensado en un principio. Mel se encargaría de escribir los números musicales. La obra sería protagonizada por Nathan Lane, Matthew Broderick y dirigida por la gran directora de teatro, Susan Stroham. The Producers en Broadway sería un éxito sin precedentes, arrasando los premios Tony, obteniendo 12 de las 15 nominaciones. Además, la obra se llevaría a cabo en otros países como México, España y Argentina, llenando los teatros. En el año 2005 se llevaría a cabo una nueva versión al cine, repitiendo la mayoría del elenco de Broadway. Se sumarían Will Ferrell como El fanático nazi y Uma Thurman como Ula. Una película que se atrevió a parodiar una figura y movimiento que no hace mucho había puesto el mundo en vilo. La primera incursión en cine de Mel Brooks que a futuro nos seguiría regalando más obras icónicas que, volviéndolas a ver, nos siguen causando el mismo efecto. Esta ha sido la historia de The Producers. Springtime for Hitler and Germany ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!